La Universidad de Antioquia tiene abiertos constantemente distintos semilleros en las facultades con el objetivo de proporcionar una orientación vocacional a los estudiantes de bachillerato. ¿Pero qué tan efectivos están siendo? ¿Les sirven a los estudiantes o no para decidir su futuro profesional? Esa es nuestra pregunta en la columna de opinión. ¿Qué es la Facultad de Ingeniería? La primera, porque es un primer acercamiento que tienen los estudiantes con el campus universitario. Los semilleros te permiten que vayas a la universidad, que estudies, que conozcas cómo es la interactividad del campus universitario. Segundo, porque cuando uno se inscribe a la universidad, cuando quiere ingresar a la universidad, tiene unas grandes inquietudes y es qué voy a realizar, qué carrera voy a tomar. Y los semilleros te ayudan a enfocar tus conocimientos, tus intereses y tus gustos por alguna de las carreras que presenta la universidad. En este caso, la Facultad de Ingeniería presenta diferentes semilleros como lo es automatización, robótica, biotecnología, telecomunicaciones e informática. Esto permite que los estudiantes se interesen en estas temáticas que genera la Facultad de Ingeniería. Adicionalmente, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer qué va a tratar un ingeniero, de cuáles son los temas, los conceptos y que más adelante quiera practicar y quiera experimentar acerca de ellos. Estas razones las confirma Erick Castañeda, quien hace parte del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Ellos, a través de unos observatorios, han detectado que hay diferentes factores que interceden en la decisión de un estudiante para tomar una carrera o elegir una carrera profesional, como lo son los sociales, los psicológicos, los académicos y los vocacionales. Entonces, ellos han detectado que hay una deserción en los estudiantes de los cuatro primeros semestres y es debido a que los estudiantes no toman la decisión, no tienen un acercamiento y no buscan cuáles son como los gustos y los intereses que tienen por las carreras que eligen. Adicionalmente, esta idea también la coparte el coordinador del Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, el profesor José Fernando de Londoño, quien considera que es vital que los estudiantes entren al campus universitario, que tengan un conocimiento previo del campus universitario antes de ingresar a la universidad en una carrera profesional.